La telemetría es la forma de manejo de información desde la máquina hacia el servidor de class para que después el cliente pueda disponer de esos datos. En la telemetría vamos a encontrar datos de cosecha, datos de la máquina, tiempos operativos y consumos de combustible, regulaciones y posicionamiento GPS. Por otro lado, también todas las máquinas cuentan con piloto GPS. El piloto viene de fábrica y tiene la posibilidad de usar una señal gratuita o una señal paga. Con la señal gratuita más o menos tenemos entre 15 y unos 30 centímetros de precisión. Con la señal paga tenemos entre 5 y 10 centímetros de precisión. Con la señal paga podemos llegar a mejorar entre un 5 y un 6 por ciento el rendimiento de la máquina dentro de un lote. O sea que eso nos va a, en un mismo periodo de tiempo, nos va a permitir hacer 5,6 o 6 por ciento más de hectáreas o hacer en la misma cantidad de hectáreas un 5 o un 6 por ciento menos de combustible gastado. Bueno, hoy en la dinámica vimos las máquinas funcionando, mostramos la tecnología de la telemetría, mostramos en la pantalla de la dinámica cómo se ven los mapas en la página de la telemetría y cómo se va actualizando casi online. El sistema nuestro guarda todos los parámetros cada 15 segundos, pero en la página se actualiza cada 5 minutos. Es prácticamente online para lo que es un día de trabajo. Todos estos datos que nosotros recolectamos en la telemetría nos va a servir para que para la próxima campaña aprendamos a ver cómo mejorar los tiempos muertos que fuimos teniendo a lo largo de la campaña. Esto nos va a ayudar a que optimicemos mucho la cosechadora, el rinde de la máquina, no de lo que cosechamos. ¿Qué beneficio trae esto? Ahorro de combustible, mejora el tiempo de trabajo. En vez de una campaña de 30 días lo vamos a tardar 28 en hacer lo mismo que el año pasado. Y por otro lado, el piloto nos ayuda, una, que el maquinista vaya más relajado, se concentre en la plataforma. Otra, que no hagamos tantas pasadas en un mismo lote. Mejoramos la cantidad de conducción dentro del lote, podemos mejorar la compactación de suelo y ahorro de combustible.